Soy Henry Silva, animador de Sábado Sensacional, además soy médico y nací en Kirikire, una población cercana a Maturín, capital del estado Monagas. Mi familia siempre me apoyó, vio en mí desde muy pequeño cualidades artísticas. No hubo curso que no hiciera aquí, en la Casa de la Cultura Pastora de Machado. Estudié Medicina en la Universidad de Oriente. Es una carrera que amo y respeto tanto como la animación. Aunque mis profesiones son dos polos opuestos, hoy considero que entretener es una forma de sanar. Llevo trabajando en Benevisión cinco años con el programa Sabatino Líder en Audiencia. Y desde hace ya algunos meses soy el animador principal junto a una excelente compañera, Fanny Otati. También pertenecía al staff de animadores de portadas, una oportunidad que agradezco y que representó otro gran reto profesional necesario para consolidarme como animador. Esto coincidió con uno de los momentos más tristes de mi vida, la pérdida de mi abuela, una de mis más fieles seguidoras. Junto a amigos y familiares dirijo la Fundación Una Nueva Esperanza en Monagas. Con donativos apoyamos a los más necesitados. Quiero dejar huella y consolidarme como un animador respetado de la televisión, siendo ese médico que decidió ser artista y ser feliz haciendo lo que le gusta. Luchen por cumplir sus metas con constancia, justicia y prudencia, porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos.